El pasado viernes la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata hizo entrega de los premios a los ganadores de la versión número 45 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje al maestro Calixto Ochoa. La premiación superó los 147 millones de pesos más los obsequios de acordeones y demás entregados por los distintos patrocinadores. El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araujo, destacó en su discurso que la tarea continuará para que esta manifestación folclórica siga siendo la más representativa en el ámbito nacional e internacional.